Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Falta menos de una hora, 54 minutos y 30 segundos para ser exactos, para que se dé la patada inicial del México-Croacia. Yo en estos momentos me enlazo con mi queridísimo Efren Arguelles, como siempre las calles chilangas. Cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente allá en el Zócalo Capitalino. Efren Boy, contigo adelante. Es una tarde de ambiente, una tarde de alegría y orilla. Y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes. Pero sobre todo, bien dicen que la ilusión y la esperanza no es fan, pero cómo alimenta el alma. Y esta tarde los capitalinos y el país en general tenemos esperanza, tenemos la ilusión de que nuestra selección consiga el triunfo. Este triunfo que nos llevará a la siguiente fase. Desde muy temprano, familias enteras comenzaron a llegar hasta el corazón del centro histórico de la capital para colocarse sobre la plancha del Zócalo Capitalino. Hasta el momento ya son alrededor de 10.000 personas las que en este momento se encuentran en el corazón del centro histórico de la capital en medio de un puente dispositivo de seguridad en el cual participan 2.249 uniformados, 2.249 policías, resguardando la zona centro de la ciudad y las calles aledañas. Todo esto para evitar que llegue cualquier grupo de manifestantes hasta la plancha del Zócalo Capitalino. ¿Cuáles son las alternativas para aquellas personas que aún están en casa y piensan trasladarse al centro histórico? La mejor recomendación es utilizar el sistema de transporte colectivo Metro. La estación Zócalo está funcionando sin ningún problema y sin duda es la mejor opción. Ahí podemos observar en pantalla el gran ambiente que se está viviendo y se ha contemplado que este dispositivo de seguridad y todas las personas, el número que espera el gobierno del Instituto Federal de alrededor de 47.000 personas concluyendo el partido de conseguir el triunfo, la selección que así va a ser, todos se van a trasladar hacia la Avenida Paseo de la Reforma para festejar en las inmediaciones del ángel de la independencia. Sin duda, es una tarde de alegría, de ilusión, una ilusión colectiva, me creen. Oye, mi querido Efraín Arguelles, a ojo de buen reportero extraordinario, reportero que eres, ¿cómo cuántas personas estarán concentrándose en estos momentos ahí en la plancha central de nuestra ciudad para ver el México-Croacia? El último reporte por parte de las autoridades son 10.000 personas hasta el momento, pero están esperando que en los próximos minutos se sumen alrededor de 47.000 personas. Es decir, están esperando seguir en su totalidad la plancha del Zócalo Capitalino y aún continúan llegando las familias enteras hasta el corazón del centro histórico de la capital, Yuliria. Bueno, pues cualquier cosa, regreso contigo hasta la... pues justamente hasta estas megapantallas que se instalaron ahí en el centro, en el Zócalo. Mi querido Efraín Arguelles, te mando mientras tanto un abrazote. ¿Te pusiste la verde o no? Nos pusimos la verde y la convocatoria para todos nuestros amigos televidentes apoyar a nuestra selección mexicana. El apoyo, la buena vibra es ahora o nunca me lloraría. Aquí estamos trabajando. Buenas tardes. Gracias, Efraín Arguelles. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.